Ahí estamos viendo un video de los machitos de Golden Cush Por este, Mexagi Para que vean los que eligieron Cada machito Ahí está, ahora de frente Bien papá, y luego El que sigue, vámonos Ahí está uno Entra a pantalla el otro Cachorrasos Cachorrasos papá Ahora si, de frente Mira nomás Chuladas de cachorritos Papá El que sigue Ahí está el tercero Todos compactitos Chaparritos Manitas cortas Papá Soltea papá Ya soltea Eso Ahí está para que chequen La calidad Los cachorros Ya soltea nosotros dos Para que se vean los tres ahí jugando Eso papá Eso 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 Eso